Música Música Viernes de la séptima semana de Pascua Del Evangelio según San Juan capítulo 21 versículo del 15 al 19 En aquel tiempo le preguntó Jesús a Simón Pedro Simón hijo de Juan me amas más que estos Él le contestó sí señor tú sabes que te quiero Jesús le dijo apaciente mis corderos Por segunda vez le preguntó Simón hijo de Juan me amas Él le respondió sí señor tú sabes que te quiero Jesús le dijo pastorea mis ovejas Por tercera vez le preguntó Simón hijo de Juan me quieres Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez Si lo quería y le contestó Señor tú sabes todo Tú bien sabes que te quiero Jesús le dijo apaciente a mis ovejas Yo te aseguro cuando eras joven tú mismo te ceñías la ropa E ibas a donde querías Pero cuando seas viejo extenderás los brazos Y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte Habría de glorificar a Dios Después le dijo sígueme Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús En los últimos días feriales de la Pascua cambiamos de escenario Ahora Jesús el resucitado se aparece a siete discípulos a orilla del lago de Genesaret Juan presenta el papel de Pedro en la animación y coordinación apostólica Jesús pregunta a Pedro por tres veces si lo ama Pedro confiesa su amor Cada confesión del apóstol Jesús le reitera su mandato El de apacentar su rebaño El encargo de Jesús a Pedro es constituido pastor de sus ovejas Pedro prolonga en la historia el servicio del buen pastor El ministerio de Pedro y de quienes prolongan su ministerio a lo largo de los tiempos Ha de ser la seguridad y la protección de las ovejas A partir de aquí Pedro dará testimonio de Jesús Ante el pueblo y ante los tribunales En la cárcel y finalmente con su martirio en Roma Pero lo más decisivo que hay en este relato es que la última palabra que Jesús le dijo a Pedro fue Sígueme El seguimiento de Jesús es lo decisivo en el cristianismo y en la iglesia Solo siguiendo a Jesús es como nos podemos hacernos cristianos El primado de Pedro, su responsabilidad sobre sus hermanos Es una tarea que Cristo le confió y que se apoya en una profesión de amor Jesús le ha pedido incluso ser primero en su amor Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil Donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora Además vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías Vendemos tablets, celulares y computadoras Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10 en el ensanche Altagracia de Herrera Teléfono 809-530-7327 Con su administrador, Yatmaicor Campuzano Amor Y termina diciendo Cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa E ibas donde querías Pero cuando seas viejo, extenderás los brazos Y otro te ceñirá y te llevará donde no quieres Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios Después le dijo, sígueme Pedro dará la vida en la cruz como Jesús Así se asociará hasta el final de su misión de pastor Un seguimiento más fiel del Evangelio de Jesús en nuestra existencia Si después de todo este camino que hemos hecho Nos preguntara, Jesús, ¿me amas más que los demás? ¿Más que tus hermanos o más que tu propia vida? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Podrías decir que tu amor a Jesús es notorio en la comunidad y entre los miembros de tu casa? Pídele al Espíritu Santo, fuente de amor Que te concedas un gran amor por Jesucristo y por el Reino Que sea tan grande que lo demás lo note Y viendo tus buenas obras, crean en Jesús y en su amor Todo lo que nos conduce allá donde no quisiéramos ir Puede transformarse en martirio, en testimonio de amor También a nosotros nos dice el Señor, sígueme Después de nuestra debilidad podemos contestar a Jesús Con las palabras de Pedro Señor, tú sabes que te amo Y también imitando esta vez a Pablo Podemos reafirmar que creemos que Jesús Ese a quien el mundo da por difunto Está vivo Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones